En diciembre del 2010 se crea Image Sport, fundada por José Chamorro y Eduardo Rodríguez, una empresa de representación e intermediación de futbolistas ecuatorianos e internacionales, cubriendo cada una de sus necesidades y garantizando su estabilidad laboral para optimizar el rendimiento de cada uno de ellos. Nuestros primeros representados son Cristian Suárez, Segundo Castillo, Chucho Benítez, Dani Luna, Félix Borja, Jaime Ayobí, Felipe Caicedo, Gabriela Chilier, David Quirós, Luis Checa, Flavio Caicedo, Michael Arroyo, Jorge Guagua, Miller Bolaños, Elie Sterilla. De febrero del 2019 a febrero del 2020, Image Sport logró uno de los mayores logros a lo largo de su historia, que fue conseguir hacer 19 transferencias internacionales, mérito total al trabajo realizado en conjunto por José Chamorro, Eduardo Rodríguez y su cuerpo laboral. En la actualidad, Image Sport representa a 68 jugadores, de los cuales 15 elementos juegan fuera del país, futbolistas que han dejado una huella en cada equipo que han participado. Image Sport, 10 años de gloria. Nano de Glorio